¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a mis 8 para el 8 de agosto. Acabo de grabar mis 5 para el 5 de mayo y quiero hacer otro reto. Ahora son más productos y es un poquito más tiempo. Entonces, 5 para el 5 de mayo lo inicié en marzo, duró marzo, abril y hasta el 5 de mayo. Entonces básicamente fueron dos meses. Estamos en mayo, junio, julio, agosto. Tenemos tres meses en esta ocasión, en este reto. Yo creo que sí les voy a hacer un avance porque en el del 5 de mayo no les hice ningún avance. Entonces yo creo que por ahí entre mediados y finales de junio vamos a ver un avance. A pesar de que en este reto en particular no tengo objetivos, es simplemente ver qué tanto puedo acomodar estos productos en mi rutina de maquillaje. Algunos son productos viejos. De hecho ya tenía una lista hecha para este reto del 8 de agosto. Ya tenía una lista hecha y tuve que sacar unos productos para acomodarme mejor a como estoy en los retos que tengo actualmente. Básicamente hice la lista de 8 productos para el 8 de agosto desde cuando hice la del 5 del 5 de mayo. Así productos que se acomodaran a la temporada. Pero como ha pasado el tiempo y he metido retos que no tenía planeados, he metido productos a ciertos retos y digo no, no quiero tener por ejemplo muchos labiales o no quiero tener muchos rubores. Bueno, los primeros, los productos 1 y 2 los acaban de ver en mi Instagram. Mi esposo me los acaba de regalar ahora en mi cumpleaños. Me llegaron antier, me llegaron el 3 de mayo, no los he utilizado. Entonces por eso les comento el disclaimer de los próximos dos videos. Me van a ver con sombras coloridas. Pero son mis sombras de Elf de mi Pantat Palette. Me comentaron, como ya tienes sombras de color de calidad, ya puedes deshacerte la paleta de Elf. No, estoy disfrutando mucho la paleta de Elf. Simplemente son diferente calidad. Algunos colores de aquí no están en la paleta de Elf. Son diferente acabado. Entonces, es algo que le tenía muchas, muchas ganas. Si mi esposo no se hubiera ofrecido así de que, ¿qué te regalo? Es algo que yo no hubiera comprado para mí. Tenía meses viendo estas paletas de color pop. Si me siguen en Facebook, les he comentado ciertas paletas de color pop que me han llamado mucho la atención. Sombras de Bisú. Y bueno, decidí irme por estas porque siento que son una compilación de todo lo que estaba viendo. Por ejemplo, esta es la The Tribe de Lluvia's Place. Y si vieron, estaba tratando, estaba buscando sombras verdes que pigmenten súper bien. Y aquí este trío de sombras son verdes. Este es un naranja metálico, este es un naranja. Que por ejemplo en la paleta de Elf ya no me queda ningún naranja. Este es como un bronce. No las voy a hacer swatch, no las quiero tocar todavía. Ya les haré alguna reseña más adelante cuando ya juegue con ellas más. Pero ahora no las he tocado para nada y hasta me da miedo tocarlas. Me da pena porque están tan hermosas. Este es como un bronce. Toda esta fila me imagino que son metálicos. Como metálico. Este está como otro tipo de verde lima, verde limón. Este color se parece mucho al kit en destila. Y un mate. Entonces aquí por ejemplo tengo un cuarteto de colores cálidos. Puedo hacerme un look más normal. Y aquí tengo así como que pops de color o smoky. Esta sí, la Zulu, que es mi segundo artículo de los 8 para el 8 de agosto. Esta sí definitivamente es pop de color. Entonces definitivamente esto es algo que quiero tener. No va a ser mi one month one palette porque no la quiero usar nada más un mes. Quiero todo el verano por esta variedad de colores. Tengo como dos turquesas aquí que son, pero son diferentes tonalidades. Este es más, es más como otro tipo de verde. Como un teal, como un aquamarina. Mate y este es como un turquesa metálico. Otro verde aquí pero metálico. Un rose gold que tengo mucho tiempo tratando de comprar un buen rose gold. Un amarillo, otro naranja, café. O sea, aquí el único color así más o menos neutral es el café. De hecho estos tres como que puedo hacerme un look muy discreto. No muy alocado con estos tres. Y este. Y ya, pops de color. Estoy súper contenta. Sí quiero jugar con estas paletas, pero no sé. Por el momento estoy disfrutándolas así enteritas. Pero ya, ya, ahora sí voy a empezar a jugar con ellas. Bueno, esos son los primeros dos. Siguiendo con sombras. Este es el artículo 3. Es un glitter de Bisú. Es el 10. Este probablemente lo he utilizado dos o tres veces. Con este hice hace mucho, mucho tiempo un tutorial inspirado en Murder on a Dance Floor de Sophie Ellis Baxter. Y no he jugado mucho con este. Y si vieron mi pantalpalette, voy a hacer así como que reto arcoiris con siete sombras de mi pantalpalette. Y una de ellas es azul. Y siento que puedo hacer looks con este y el azul del pantalpalette. Entonces, este es otro con el que quiero jugar este verano. Y luego, antes de ponerme en otros dos productos que son para mí emocionantes. Tengo dos productos que son un poquito aburridos y a lo mejor por eso no les he dado uso. Por eso están sin tocar. Uno de estos es el E.L.F. Daily Moisture Stick. Que Emily Noel lo recomendó hace mucho tiempo. Y yo básicamente compraba todo lo que recomendaba Emily Noel. Pero a la hora de la hora no le vi mucho uso. Ella básicamente lo usaba y lo aplicaba abajo en sus ojeras. Para que el corrector no se viera así como que craquelado. Pero siento que los correctores que estoy utilizando últimamente no necesito este producto. Porque no se quiebran. Entonces realmente no sé. A lo mejor lo utilizo para hidratar partes de mi cuerpo. No sé si se me resecan los codos o algo así. Y les digo, aquí pues no tengo un reto. Pero sí vamos a ver qué tanto puedo avanzar. Ya marqué la tapita. Y vamos a ver qué tanto puedo avanzar y darle uso a esto. Porque es algo que está guardado y tengo mucho, mucho tiempo que no lo toco. Entonces para eso es este reto. No me voy a decir, lo voy a terminar. Porque como les digo, es algo que no lo he usado. Entonces no quiero decir, ay, lo voy a usar hasta que se termine. Porque no. No le he encontrado mucho uso. Entonces no puedo obligarme a terminarlo. Pero al menos darle un poco de uso antes de decidir si me voy a quedar con él. O lo voy a declutter. Ahora sí. Ah no. Un producto más que también no tiene mucho, mucho uso. Es este que es un corrector de Bisú. Pero realmente yo lo compré para hacer contorno. Es el tono 12. Y sí está muy oscuro. Pero como viene el verano y estoy tratando de correr afuera. Más seguido ir haciendo hikes, kayak, etc. Más actividades en el aire libre. Me voy a broncear. Entonces siento que puedo hacerme contorno con este. Y también lo tengo marcado en la tapita para ver qué tanto puedo avanzar. Ah, como les digo, no tengo ningún objetivo. Es simplemente darle uso. Porque son productos... Son productos que no he tocado en mi colección. Y lo mismo con los siguientes tres. Este sí lo toqué. Creo que me lo llevé de viaje en septiembre. Cuando fui a Hermosillo el año pasado. Y lo disfruté mucho. Y es el Coralina de Milani. Entonces, tengo en mis proyectos pan... En el arcoiris... No. Sí, en el arcoiris puse Vanilli de The Balm. Que es un rubor en crema rojo. Entonces, es un rubor o lo puedo usar como labial. Cuando lo utilice como rubor, puedo ponerle esto como topper encima. Y también tengo un rubor en crema de Urban Decay. Que siento que esto se lo puedo poner encima como topper. Entonces, por eso elegí porque... Es luminoso. Luminoso es un rubor muy bonito. Pero es algo claro para mi tono de piel. Pero encima de otro rubor, siento que sí le puedo dar uso. Y como igual que los otros productos que no son nuevos. O sea, las dos paletas son nuevas en mi colección. Pero todos los demás productos son productos que he disfrutado en el pasado. Bueno, excepto este. Y no he vuelto a tocar porque proyectos pan se han metido y han quedado en el olvido. Otro producto que he disfrutado mucho, mucho en el pasado es Tiki de Hard Candy. Y por lo mismo que siento que me puedo broncear en el verano. Pues siento que este iluminador me va a ir súper bien en el verano. Y quiero darle un poquito más de uso. Y por último, este es otro producto que de hecho también es básicamente nuevo. Lo compré en noviembre. Y no le he dado mucho uso. Y este es Beachside de Red Apple Lipstick. Este labial me gustó muchísimo. Y sí, aquí darle más uso. Sí puedo chatarle un poquito la punta. Porque ya les he comentado en otros videos que a mí me gustan los labiales chatos. Y como ejemplo está este Icy Peach de Mary Kay que está en el proyecto Ruleta. Entonces me gusta achatar los labiales. No sé, lo que quiero es darle uso. Tengo otros productos, otros labiales que me quiero terminar. Entonces no sé si voy a tener mucha oportunidad de utilizarlo. Pero al menos darle uso y que no esté ahí haciéndose viejo en mi colección aquí atrás. Entonces sí, esos son mis ocho productos. Espero que se unan a este reto. Este es así como que es un reto libre. Es nada más usarlo. Voy a estar contando cada vez que utilice cada producto. Lo que no sé es qué voy a hacer con la paleta. Si voy a contar cada vez que toque la paleta. Porque no quiero estar contando cada vez que utilice cada sombra. Porque así se va a hacer una listota muy larga. Simplemente jugar con las paletas. Pero los demás sí, cada vez que los utilice les voy a hacer una marquita, una marquita. Y en cada avance les voy a decir, oh este producto lo sé seis veces. De aquí al progreso, del inicio al primer avance, seis veces. Y así también para la final. Entonces como les digo, este es un reto libre. Tengo otros proyectos donde sí es terminar. Y el, por ejemplo, el arco iris donde tengo objetivos específicos. Que es así como que avanzar hasta aquí. Para no estresarme tanto por todos los proyectos que tengo. Pero al menos ir tocando otros productos en mi colección. Que si no los pongo en retos, probablemente los tenga abandonados. Entonces estoy emocionada por este reto. Espero que les guste. Y nos vemos más adelante. Bye. Bye.